Hola a todas, hoy voy a hacer un maquillaje sencillo y espero que les guste y suscríbanse y dan like y abajo comenten para saber que quieren que haga después en otro video. Espero que les guste y gracias por sintonizar. Primero nos juntamos base, yo estoy utilizando un falible de L'Oreal, es completamente mate, hace que se te vea la piel no grasosa y vamos aplicándola y regreso ya. Si tienen esponjita pueden hacerlo, ya pronto ya se un día igual, para que no estén comprando las esponjitas esas que a veces son muy costosas, pero yo tengo un truquito que si no lo tienen pues se puede utilizar otra cosa que va a ser nítido para si vas a viajar, no necesitas tanta cosa. Nos ponemos bien la base, ahora vamos a estar utilizando por primera vez, voy a ver si me queda, el contorno y vamos a ver como queda. Echan hasta el cuellito para que no se note la diferencia del color. Pueden hacerlo así en toquesito porque así se difumina mejor y disculpen si tengo el agua un poco feita, estoy un poco enferma por eso me he podido subir videos, pero ya estoy un poquito menos. Ok, ahora vamos a pasar con concealer, este es de L'Oreal, L'Oreal, para las ojeras y darle iluminación. Hagan un triángulo porque así saben donde va, lo de iluminar. Yo lo echo así y después lo difumino. Echa un poquito en el hueso de las cejas, en la nariz, aquí. Y yo lo quito aquí. Ok. Esto va a hacer que ilumine tu rostro en algunas partes que tú quieras. Es mejor que lo difumines con toquecito, no así, porque eso hace daño a la piel. Y ahora lo difuminamos, suave, con paciencia. Yo no me maquillo mucho porque me gusta mejor estar más natural. A veces me echo solamente la inel y un poquito de polvo. Pero si eras muy jovencita, este, no te maquillen mucho. Porque la belleza de la juventud es lo más bello. Y el maquillaje a veces puede traer un poquito de, bueno, el té mayor. Y yo me maquillo hacerle esto porque hay personas que yo conozco que me dijeron, hay más videos sobre maquillaje porque me ayudaste un montón en entender varias cosas que se untan y se aplican. Y ya lo tenemos difuminado. Quizá queda un poquito más blanco que acá. Pero de eso se trata el concilio para iluminar partes del rostro. Puede ser como por la noche o algo sencillo para por el día. Ahora vamos a pasar con el contorno. Yo compre este. Que es de profesión. Y estaba a 12 dólares en Walgreens. Y trae su propia brocha y diferentes iluminadores. Y esta es la primera vez que lo voy a utilizar. Vamos a ver como nos va. Ya ya he visto tutoriales. Y vamos a ver como queda. Voy a utilizar esta brocha que vino. Mira que bonita. Y voy a utilizar este color. Que es un marrón bastante oscurito. Pero eso es para el contorno. Lo ponemos aquí. No hagan así. Porque así no se le va a marcar bien el lugar. Si ven aquí yo veo una línea que es natural. Esta línea uno se deja llevar. Y lo aplicas. Hasta aquí. No hasta acá. Hasta aquí. Porque si lo untan más abajo de ahí. Se va a ver como si tuviese la sonrisa hasta acá. Pues. No hagan así. Porque no ayuda en nada. Y. Ahí hay una línea. Aquí. Estoy utilizando el mismo teléfono. Como cristal. Porque así veo. Que estoy haciendo. Y como va quedando. Si usted lo quiere un poquito más oscurito. Lo puede hacer porque después lo vamos a difuminar bien. Y lo tienen que difuminar súper bien. Para que no se le vea raro. Aquí lo untamos al lado de la nariz. Para que haga. Ilusión de que tenemos la nariz un poquito más picudita. Y hace sombra. Lo ven. Aquí se ve como si estuviera más flaca. Pero esto no es necesario. Esto es de su gusto. Se untan un poquito por aquí. Tengo un telógic que me está molestando. En estas zonas. He estado viendo a muchas chicas. Que quedan súper bellas. Pero esto no tiene que ser necesario. Entonces si tú quieres verte más. Más bella en una noche. O si estás de vacaciones. Pues. Puedes hacerlo. Pero toma tiempo. Aquí. En el área de esta zona. Puedes hacer una ilusión. Como si fuera una sombra. Para ver un poquito más delgada. Pero no será necesario. Esto es. Si usted quiere. Recuerda suscribirse. Y así podrán saber los videos que suba. Ahora vamos con la brocha de iluminar. Que es esta. Y voy a utilizar. Este color. Que es un poquito amarillito. Va a hacer que se vea. Más natural. Porque si utilizamos blancos. Nos vamos a ver muy blancas. Y untamos. Y untamos. En esta zona. Un triángulo. Al igual a esta zona de aquí. En la parte que a usted le guste darle iluminación. Como en la nariz. Esto. En la cabeza. A la frente. Nah, no he dicho. Perdón. En la frente. En la boquilla. ahora con la brocha que trae con esta no es completamente llana sino que tiene una subidita esta subidita va hacia el lado del cachete y la baja para abajo y vamos a difuminar todo bien y ¿Estás limpio? Difuminen bien para que no queden líneas. 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 Difuminen hasta que quede como un poquito natural para que los ojos de otra persona caigan como una ilusión. Difuminen como se ve. Se ve más puntiaguda. Difuminen. 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 Y así. Difuminen. 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 Ninuul. Difuminen. Absolutely. Difum Não. Para look profesional Y neutral ojo Es super bonito Los colores que hay adentro Te trae como unos 5 Tips Para estar fabulosa Así viene Miren los colores Voy a utilizar el último de abajo Que es este Buscamos una brocha La brocha que yo estoy utilizando es de Elle Es muy muy barata Y te ayuda Para momentos que necesites Y Te ayuda A que no tengas que comprar productos caros Porque a veces los productos caros Hacen la misma función Que los baratos Entonces Me voy a untar Un color como oro Profundizando en la huenca Me iba a untar primer Pero lo tengo guardado Para ocasiones especiales Este color es muy neutral Y siguen juntándotelo Hasta que Ahora nos ponemos Un color oscurito En esta área Para que de un poquito de Profundo Y un poquito de ojo Coquetos Lo untas aquí Y en la huenca Lo tienes que difuminar Bien o si no Te vas a ver así Así que Difumínalo bien Coge tu tiempo Antes de maquillarte Siempre Toma tiempo Si vas a salir Maquillate mucho Antes Pero Tampoco No dejes que sube su cara Porque de forma Aquí Se va a estropear Y eso no es lo que queremos Seguimos así Difuminando Para que los dos colores Se Unan Y así Quedan Y aquí En la huequita En esta zona Puedan montarle Un poquito de Iluminador Para Que brille Recuerden que Tienen que iluminar Este Perdona Este Difuminando Bien Ahora Vamos a pasar Con el Laine Sé que mis cejas No las tengo sacadas Las deje Las estoy dejando Crecer Para cuando Me las saquen Con cera Quede Marcaditas Así que Perdonen Si tengo Las cejas Así Y esto Depende De su gusto Lo puedo untar Un poquito Lo blanco Aquí No es la diferencia Difuminado Con no difuminado Hace mucha diferencia Seguimos con el liner De gel El liner El liner de gel Que estoy utilizando De l'oreal Es 171 Black Es black No Profunda Y es En gel Ahora Voy a empezar El liner Y Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos con el próximo ojo. Ya monté el liner arriba y abajo. Hace que los ojos resalten, se vean más grandes. Ahora vamos a untarnos la máscara de pestaña. Yo la que uso es A-Bomb Super Stent Streaming. Es super bueno, da mucho volumen a las pestañas. Y nos los aplicamos con un poquito de zigzag. Y en las pestañas abajo. Esto hará que los ojos resalten de una manera muy bonita y que se te vean los ojos más grandes. Si a ti no te gusta que te vean los ojos muy grandes, puedes quitarle el liner de abajo. Y así queda. Ahora falta un poquito de colorete. Que ahora hay una moda que no es en polvo. Ahora Demi lo vato sacó en líquido. Parece como un esmalte. Pero no es un esmalte. Y se aplica de esta manera. Puedes hacer una carita como tú quieras. O unas líneas. Hay otros que son más color fucha. Como rosita. O yo color rojito. Porque yo soy bien blanca. Y se difumina con una brochita. ¿Lo ven? Queda bonito. Sencillo. Ahora pasamos con los labios. El color de labios que voy a ir utilizando va a ser mate. Y tiene un finish de mate. Tengo también rosita neón como un color violeta. Pero este también es mate como un marroncito. Pero prefiero un poquito rojo para darle un poquito de color a nuestra cara. Ya que tenemos colores neutrales y naturales. Para que se vea un poquito coqueto. Pues le pueden utilizar cualquier color. Pero el rojo combina un poquito más. Vamos a ver. ¡Adiós! 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 Gracias. ¿Ven? Da un resalto. Ahora me voy a peinar un poquito. Y terminamos. Queda muy bonito. Muy sencillo. No tan empregustado. Este. Esto es para de día. Puedes utilizarlo de noche. Para algo elegante. Y peinarte un poquito como que. Ceci o el pelo. Planchado. Y así queda. Espero que les haya gustado. Suscribanse. Like. Y déjenme saber en los comentarios. Que quieren. De maquillaje próximo. De noche. O de uñas. O DIY. Lo que sea. Este. Pueden suscribirse. Me pueden buscar en el Facebook. Y en el Instagram. Y en el Instagram. Como si era en el blog. Y abajo. En la cajita de suscripciones. Les dejaré. Mi información. Y espero que les haya gustado. A mi me encanta. Me fascina. Para hacer la primera vez. De contorno. Me salió bastante bien. Y espero que les hayan gustado. Bellas. Y les mando un beso. Suscríbanse.